Buenas tardes, mi nombre es Omar Duque, soy el presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Estado de Illinois. ¿Cómo tú ves, desde tu punto de vista, el Latino Unity Day? ¿Qué tú has experimentado hasta ahora? A mí me parece un día muy importante. El Latino Unity Day aquí en Springfield es un día donde diferentes organizaciones y intereses de la comunidad latina vienen aquí a Springfield como una comunidad unida para hablar con legisladores, para hablar con personas aquí en Springfield acerca de las necesidades de la comunidad latina, pero también para hablar con legisladores acerca de la importancia de invertir, de usar el presupuesto, de ser parte del proceso de presupuesto del Estado de Illinois para invertir en la comunidad latina. Hoy en la mañana estábamos hablando de la importancia de invertir en educación. Desde muy temprano en la vida de nuestros niños y la importancia que eso tiene para nuestro Estado, la importancia que eso tiene para nuestra economía. Muy bien. ¿Y qué tú esperas que se saque de este día acá en Springfield? ¿Qué podamos lograr? Bueno, queremos lograr que los legisladores y el gobernador y las personas en poder aquí en el Estado reconozcan lo importante que es invertir en nuestra comunidad, pero también que actúen, que no solo vengan a hablar con nosotros, a dar un discurso, pero sino que hagan esas inversiones inversiones que son muy necesarias para nuestra comunidad.